...que va a ser dura, pero que vamos a conseguir ganar con el grito unánime de Libertad. No vamos a devonar más esto. Así pues, ¡que comience el espectáculo! La humanidad ha desafiado y ha convertido a todas las especies de la tierra. ¡Valencia! No podemos declarar de mejor manera, desde tiempos inmemoriales. El público que tengo ahí, que me acompaña esta mañana aquí en Valencia, es un dato muy... Impresionante. Impresionante el animal de la raya. ¡Vamos a quitarle la vaca en ese esquema de rodillas! ¡Vamos a... Que se llama, es... Impresionante. ¡Vamos! ¡Cristian Ruy Tarellor, tipo de ritmo! ¡Saltos! ¡Saltos! ¡Vamos para él! ¡Ahí la llevas! ¡Sí! 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 ¡Ahí se llama! ¡Esta suena! ¡Ahí va a... ¡Ahí va a... ¡Ahí va a... ¡Ahí va a... ¡Palmas! 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 Y ahora está encima de Cataluca y bueno. ...para deletar al público. Ahí la viene. Bien, señor. ¡Valgas, palmas! ¡Cristian Vidal! ¡Valgas! De dentro a fuera, de dentro al carril. Y que es que está maestro, ¿bien? ¡Bien! ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? Aguantando, temblando, viniendo. ¡Deja agotando! ¡Sí, señor! Y hace el comienzo. ¡Valgas! ¡Para la llora, está encima de Iguala! ¡Impecable! ¡Sensación de este jugador y este jugador! ¡Selta Marte! ¡Para sí! ¡La esperaba de la penalti! ¡Es el ruido de la gris de Iguala! ¡Ahí va! ¡Mire qué bonito! ¡Mire qué bonito! ¡Mire qué bonito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Bien! ¡Mire! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! ¡Tonero! ¡Mira! 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 ¡Arriba! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Amil! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí, señor! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí, señor! ¡Abrad! ¡Al recortador de la Nación! ¡Muchas gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Miradio! ¡Miradio! ¡Y se llama! ¡Fuerte! ¡Fuerte abrazo! ¡Fue un buen evento en el estudio! ¡Y se llama! ¡Danny Alonso! Gracias.